¡SECRETOS DE SUPER SMASH BROS! En esta sección os daremos trucos para ser realmente buenos en Super Smash Bros. Hoy vamos a presentar las técnicas de Mario. Aquí tenéis a Mario en acción. Recordad, el objetivo es sacar al rival del escenario. Las habilidades y técnicas de Mario son equilibradas, así que es un buen personaje para principiantes. Su ataque especial, bola de fuego, permite alcanzar enemigos a distancia. ¡Toma eso! Es difícil acercarse a Mario en esos momentos, pero ¿qué pasa cuando el rival también usa un ataque así? En ese caso puedes usar el ataque especial lateral, Kappa. ¡Repele ese tipo de ataques! ¿Pero eso no es hacer trampa? ¡No! ¡Es autodefensa! ¡El ataque especial hacia abajo se llama Aquak! El ataque no ha causado ningún daño, pero aún así resulta útil. Fijaos un poco más. Puede que no dañe al enemigo, pero si lo usáis así... ¿Podréis empujar a un oponente que esté intentando volver al escenario? ¡Muy bien pensado! El ataque especial hacia arriba, superfalto puñetazo, sirve contra quienes intenten saltar sobre vosotros. Mario parece realmente invencible. Recordad, podéis usar el superfalto puñetazo para volver al escenario si os caéis de él. Otra técnica interesante es el smash meteórico. Si golpeáis al oponente en el aire con un ataque, como este, podéis hacer que caiga al suelo. ¡Buena táctica! Intenta expulsar al oponente con ataques de smash y luego usar el smash meteórico. Utiliza este combo para sacarlos del escenario. ¡Aquí avance! Estos son solo algunos de los ataques de Mario. Tiene muchos más, que espero que probéis por vosotros mismos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!